Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estoy con ustedes para presentarles un nuevo tutorial. Acuérdense, estamos en la serie de Tejemos lo que me comparten y el día de hoy mi amigo Pedro me compartió este recuerdito para algún evento especial. ¿Qué pasa? A veces tenemos una primera comunión o un nacimiento de algún nieto o los 15 años o simplemente queremos dar un regalo a todas nuestras amistades, pues podemos tejer algo muy bonito y que yo sé que les va a encantar. Miren, él me lo compartió, es un recuerdito para primera comunión, él lo ocupó para primera comunión pero como les digo, ustedes lo pueden ocupar para muchos eventos. Está tejido de una sola pieza, al mismo tiempo que vamos tejiendo esta parte, se va tejiendo la ruedita de enfrente para formar la carterita y está sumamente fácil y yo sé que vas a poder tejer muchísimos para regalarlos este día tan especial. Y mis tejiamigas que les gusta tejer para vender, ofrezcanlos, los pueden poner muy lindos en una cajita con su papel de china, una tarjetita con el nombre del festejado o que diga gracias por acompañarme y vendérselos a todas sus amigas o pónganlos en las redes sociales para que los puedan vender. Miren, Pedro le puso este librito donde viene cómo se reza el santo rosario y le puso una pulserita que es en forma de rosario, que está muy bonito, me encantó su idea, me encantó Pedro, está precioso. Muchas gracias por compartirnoslos y pues espero que les sirva, hermosas. Así que si su nieta o alguien de ustedes va a hacer su primera comunión o va a hacer sus 15 años o la boda o simplemente es 14 de febrero, quiero darle a mis amistades un regalito, pues háganlo tejiendo cosas hermosas como estas. Ya después, si no quieren conservar la estampita o no le quieren poner estampita porque no es primera comunión, le pueden poner unos dulcecitos, unas almendras o le pueden poner una pulserita, acuérdense que ahora se usan mucho todas las pulseritas así de piedritas que también lo pueden meter ahí o algunas fotos que yo quiero compartirle a alguna persona que esté conmigo, fotitos o muchas cosas. A mí me encanta porque yo la ocupo en mi bolsa, meto ahí mi espejito y mi labial y me queda súper bonita o también a veces meto mis audífonos que siempre los ando perdiendo y así los encuentro rapidísimo o mi cargador de mi móvil o lo que ustedes quieran y pueden ocupar estas bolsitas y darles un uso para toda la vida. Aparte que se pueden lavar súper fáciles y les queda muy bien. Vean qué bonita está. Muchas gracias Pedro por compartirnos este bello recuerdito. Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para elaborar estos recuerditos vamos a ocupar, yo voy a ocupar hilaza Río que tiene muy buen grosor en color blanco y un gancho delgado del número 3 y aquí les voy a poner los teléfonos y las direcciones donde pueden hacer sus pedidos se los enviamos hasta la puerta de su casa. Vamos a iniciar tejiendo un cuadrito que es lo que va a ser el cuerpo de nuestro recuerdito, de nuestra bolsita. Yo voy a tejer 30 cadenitas, no muy apretadas. 30 cadenitas, vamos a tejer 2 cadenitas más y vamos a contar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a empezar a tejer un punto alto. Vamos a tejer un punto alto en cada cadenita, siempre tomando la misma lazadita, ya sea así que siempre metemos en la parte de arriba o en la parte de abajo de nuestra cadenita. Al final tenemos que tener 30 puntos altos. Miren, ya conté, ya tengo mis 30 puntos altos. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenitas y volvemos a tejer lo mismo. Así de esta forma vamos a tejer 6 vueltas, punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Ahora fíjense, aquí nos vamos a seguir tejiendo en este mismo hoyito. Ya tejimos aquello 1, vamos a tejer 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4. Fíjense cómo nos quedó y vamos a hacer un punto deslizado. Nos va a quedar así, vean. Al mismo tiempo de que vamos a ir tejiendo nuestra bolsita, vamos a ir tejiendo la parte circular que tiene arriba, que es como el adorno o como lo que da vuelta en la carterita. Nos vamos a deslizar hasta el siguiente espacio que sería, aquí prendimos, nos vamos a deslizar hasta acá para volver a regresarnos y volver a seguir tejiendo esta vuelta. Fíjense, así de esta forma, lo más discreto que se pueda para que no se vea a bordo. Prendimos acá y nos deslizamos hacia acá. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer 2 cadenitas y un punto alto arriba del primer punto alto que está en la ruedita. 2 cadenitas, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto, dos cadenitas, un punto alto. Es arriba de cada uno, acuérdense que tejimos 4 y ya tenemos 1, 2, 3, 4, ahora 2 cadenitas y vamos a seguir tejiendo la vuelta como estábamos tejiendo las demás. Tenemos que contar que sean 30 puntos para que no vayamos a aumentar. Aquí con el dibujo este no vayamos a aumentar. Fíjense cómo nos quedó. ¿Ya vieron? Volvemos a tejer. Ida y regreso y nos vemos aquí para que les diga qué es lo que sigue para hacer el medio círculo que lleva la carterita. Bueno, ya fui y regresé. Ya conté, tengo 30 puntos de aquí a acá. Ahora vamos a iniciar para tejer la siguiente vuelta que va aquí en decorado. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas y un punto alto. 3 cadenitas. Vean, si les queda muy jaladito con 3 cadenitas, podemos poner 4. Yo voy a ver cómo me queda y si no desbarato le pongo una más. Pero parece que va bien, vean. 1, 2, 3. Y prendemos. Fíjense, ya prendimos aquí, ahora nos toca prender acá. No nos vayamos a saltar. Ya ocupamos esta, esta, ahora es esta. Y al final aquí es donde vamos a prender con un deslizado. Vean cómo nos quedó. Ahora, nos vamos a deslizar hasta el otro espacio que sería aquí. Exactamente aquí. 1 y 2. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y arriba del punto alto vamos a tejer un punto piña. 1, 2 y 3. 3. Sacamos y cerramos. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto alto, otro punto piña. 1, 2 y 3. Cerramos. Ay no, yo cierro así, miren. Primero ahí y ya luego esto, ¿sí? Para que nos quede bonito la bolita. A ver, 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Y otro punto piña. 1, 2 y 3. Siempre procuren jalar el mismo tanto para que nos queden del mismo tamaño. 1, 2, 3 y 4. Y acá. 1, 2, 3 y 4. Y ya llegamos acá a donde tenemos que tejer nuevamente nuestra vuelta. Vean cómo vamos. Aquí todavía tenemos un espacio. Ya fuimos y regresamos. Y ahora vamos a tejer una vuelta de 30 puntos y regresamos para tejer el final de esta ondita que estamos tejiendo. Que va a ser como el decorado de nuestro, de nuestra carterita. Entonces, ahora sí seguimos tejiendo punto sobre punto, dos vueltas de ida y regreso. Ya fui y regresé y ya estoy aquí. Ahora, fíjense. Vamos a tejer. Son 3 puntos altos. Es una cadenita. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. Una cadenita, un punto alto. En este espacio ya tengo 3 puntos. Una cadenita y vamos a tejer uno arriba del punto piña. Una cadenita y volvemos a tejer lo mismo. Uno. Aquí vamos a tejer uno más, ¿eh? No se me vayan. Dos. Y tres. Una cadenita y arriba del punto piña. Vean cómo me va quedando. Ahora aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco hoyitos. En el del medio vamos a tejer dos puntos altos separados de una cadenita. Luego aquí, en lugar de una, una cadenita vamos a tejer dos y nuevamente dos puntos altos separados por una cadenita. Una cadenita y arriba del punto piña. A ver, les voy a enseñar cómo va, ¿sí? Aquí es donde pusimos dos, dos cadenitas y otros dos y aquí tres y tres y uno arriba de cada punto piña. Lo mismo que tejimos aquí, vamos a tejer acá y prendemos en la orilla. Uno, dos y tres. Una cadenita y acá, arriba del punto piña. Una cadenita adentro, una cadenita acá, una cadenita acá, una cadenita y prendemos ahora sí al final de nuestro tejido. Vean cómo nos quedó. Vean qué chistoso quedó, ¿sí? Bueno, esto se va a doblar así. Me encantó porque se hace de una sola pieza. Le vamos a cerrar de este lado y de este lado para que esto nos quede como una carterita, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a tomar este punto y este y deslizado. El siguiente punto con el siguiente y deslizado. O pueden poner medio punto, lo que ustedes quieran, o lo pueden unir también con su agujita de cáneva. Si siempre vamos a coger la pura orillita, siempre vamos a tomar lo mismo para que nos quede bien parejito. Vean cómo nos va quedando la unión, ni siquiera se ve. Voy a seguir uniendo mi bolsita. Está quedando preciosa, oigan. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal. Acuérdense que es totalmente gratuito. Es muy importante que lo hagan porque así cada vez que yo suba un videíto, ustedes se van a enterar de lo que yo he tejido para ustedes. Siempre tejo cosas bonitas, novedosas, con las cuales ustedes pueden iniciar un negocio, ¿sí? Oigan, es bien importante que activen la campanita y para mí sería precioso que me regalaran un like. Un dedito arriba. A ver, aquí y aquí. Así que si no estás suscrita, suscríbete. Miren, ya terminé el primer lado. Lo voy a cortar. Y después con una agujita de cáneva vamos a cerrar. Voy a buscar una aguja. Miren, con una agujita de estas vamos a esconder nuestra hebrita. Es muy, muy sencillo. Vamos a pasar nuestro gancho por todo el tejido. Es que si ustedes rematan con su aguja, es más fácil y queda mucho mejor el rematado. Y va a ser muy difícil que se le salga la hebrita. Entonces, miren, así y jala. Ya quedó. Corta el hilo. Rematamos el otro de una vez. Y vean, ni siquiera se ve el rematado ni nada. Procuren que la aguja pase entre el medio del hilo para que quede mejor rematada. Yo primero meto la agujita y luego ya lanzarto, porque luego las hebritas son pequeñitas y nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, así y jalamos. Y ahora sí ya cerramos, ¿sí? Ahora vamos a cerrar el otro lado. Vamos a empezar de aquí abajo y luego vamos a tejer un terminado aquí y terminamos de aquel lado. Vamos a contar que sean exactamente 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 12, perdón, 15 puntos. 15 puntos y vamos a coger aquí, porque es la mitad. Acuérdense que son 30 cadenitas y 10 vueltas de puntos altos, pero al mismo tiempo fuimos tejiendo el adorno que va, que es como la carterita. Hacemos un nudito, sacamos punto, acuérdense, punto con punto. Y vamos a ir tejiendo un punto deslizado. Ahorita nos regresamos a rematar esa hebrita. Este con este, este con este. Esta es una forma muy bonita de unir y que no se vea borde, ni se vea, miren, se ve perfecta la unión. Entonces seguimos punto con punto. Oigan, si ustedes se dan cuenta, esto es rapidísimo de tejer. Entonces para mis tejiamigas que se dedican a tejer para vender, hagan recuerditos y véndalos. Acuérdense que pueden ser para 15 años, para bautizo, para primera comunión, para una boda, para el nacimiento de un bebé, o simplemente para regalárselos a tus amigas el 14 de febrero, por ejemplo. ¿No? ¿No les gustaría? Bueno, aquí ya hacemos así. Volteamos nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer conchitas. Son tres cadenitas y un punto alto. En el mismo punto. Y prendes. Nuevamente, tres cadenitas. Y un punto alto. Y prendes. Más o menos vas calculando, te van a ir quedando estas onditas que va a ser el terminado de nuestra bolsita, ¿sí? Tres cadenitas, punto alto. Y prendes. Una, dos y tres cadenitas, punto alto. Y prendes. Tres cadenitas, punto alto. Y ya vieron, se llevó bien poquito de estambre, bien poquito de laza. Entonces van a poder hacer de una bolita de 100 gramos, les van a salir muchísimos. Por ejemplo, si es para bautizo, pues lo pueden hacer blanco. Si es para 15 años, lo pueden hacer del color del vestido de la quinceañera. Ya ven que se usa que este, que lo pongan todo del mismo color. ¿Sí? Si es para un bebé, pues lo pueden poner en colores pastel. Ahorita voy a rematar eso. Y ahora vean. Ya nos quedó la carterita. Esta va a ir dobladita, ¿sí? Ahorita remato estas dos hebritas. Y vean, vamos a hacer una borlita. Yo creo que con mis dos dedos vamos a amarrar así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho vueltas. Cortamos. Vamos a dejarlo aquí pendiente. Y vamos a cortar dos hebritas más, más larguitas. Una y dos hebritas. Con una de las hebritas vamos a amarrar aquí arriba. Que es con lo que va a ir amarrado en nuestra carterita. Entonces, miren, pueden tejer todas las bolsitas. Y van a ser muchas. Luego las rematan. Y ya luego se ponen a hacer borlitas. Fíjense. Y con la otra hebrita que cortamos, vamos a amarrar perfectamente aquí. Alrededor. Y hacemos un nudito. Es muy fácil de hacer estas borlitas. Y se están usando mucho para todos los tejidos. Se usan mucho. Es un terminado bonito. Y bueno, para este, este, este recuerdito que hicimos quedó precioso. Vamos a cortar las hebras. Y vamos a cortar aquí. Ahora, fíjense. Aquí donde hicimos en el centro las dos cadenitas. Ahí es donde vamos a meter nuestra borlita. Vamos a amarrar perfectamente. Miren, quedó muy bien de tamaño mi borlita. Pero en caso que les quedara grande, pues la pueden recortar al tamaño que ustedes quieran. Ya que amarraron perfectamente, fíjense. Vamos a involucrar estos hilitos con los que amarramos a la parte de nuestro pompón. Entonces, vamos a meter el gancho por la parte de abajo. Y jalamos nuestras dos hebritas con las que amarramos nuestra borlita. Inclusive, estos hilos con los que amarramos, este, la parte de acá arriba de la bolita, quedan así como paraditos. Entonces, también yo les aconsejo que los metan para que les quede bien bonita esa borlita. No les quede ningún punto ahí. Y el otro hilo también, los dos. Ahora sí, vamos a cortarla para que nos quede parejita. Bueno, acuérdense que este recuerdito me lo compartió mi amigo Pedro, que es un gran tejedor. Es un caballero guapísimo que me lo compartió y me encantó. Entonces, quise tejérselos para ustedes. Vean qué bonito quedó. Ya nada más me falta rematar estos hilos. Oigan, esto quedó precioso. Si se fijan cuánto nos tardamos en tejerlo. Es rapidísimo porque al mismo tiempo que vamos tejiendo el cuadrito, vamos tejiendo lo de la parte de arriba de la carterita. Ahora, entonces queda muy, muy bonito. Rematamos este brita. Acuérdense que el buen terminado, el rematado, queda, es lo que hace que se vean sus prendas bonitas, que se vean elegantes. Si una prenda no está bien rematada, tiene hilos por acá o por allá. Lo mismo pasa cuando el planchado, yo digo que esto no necesita planchado, porque es una prenda muy pequeñita, pero cuando dejan de planchar sus blusas o sus sacos, ahí también se nota y se ven muy, muy feos. Miren qué bonita está. Quedó precioso. Me encantó. Me encantó. Ahora, aquí adentro le van a poder colocar almendras de dulce. Fíjense, les voy a enseñar el que me compartió mi amigo. Ay, se me cayó. Miren, él lo hizo con una lanita más gruesa. Le hizo la borlita más grande, pero vean qué bonito. Tiene adentro un librito que trae el rosario. Miren, el santo rosario. Entonces, esto los pueden comprar en donde venden estampitas y todo eso. A lo mejor en las iglesias o en esas tiendas donde venden santos y eso ahí. Y esta es una pulserita que es un rosario. Entonces, me pareció precioso este como para primera comunión. Inclusive, estaba yo pensando sacar la medallita por acá y guardar la polsera. No, no se ve bonita. Mejor la metemos como él la traía. Se mete así. Y vean qué bonita. Si ustedes en una fiesta le dan a una persona esto de regalo, ténganlo por seguro que se va a poner feliz porque es un magnífico regalo. ¿Qué pasa cuando luego nos dan los recuerditos de botecitos, de todo eso? ¿Saben qué hago yo cuando llego a la basura? No me gustan. Pero sin en cambio, esto me encantó porque vamos a estar guardando ahí nuestras cosas. Inclusive, si no les dan libretita, que les pongan dulces o que les pongan una estampita de algo. Luego la pueden ocupar para sus medicamentos o para sus audífonos o su cargador para su bolsa. ¿No les parece? Entonces, está preciosa. Me encantó compartírselas. Se hacen rapidísimo. Este, háganlas por favor. Aquí les pueden también poner una tarjetita colgada que diga gracias por acompañarme. Y van a quedar súper bien con estos regalos. Así que si te escogen de madrina, no te espantes. Ponte a tejer y te van a salir de una bola de 100 gramos muchísimas carteritas de estas. Yo calculo que unas 20 o 25 de una bolita de 100 gramos porque se lleva realmente muy poquito material. Bueno, pues muchas gracias a mi amigo Pedro que me compartió su recuerdito. Él hace cosas muy hermosas de recuerdos y eso y me lo compartió. Me encantó, me encantó también compartírselos a ustedes para que tengan una idea de qué hacer para sus regalos. Bueno, nos vemos muy pronto. Adiós. Pues, ¿qué tal? Sí se les hizo muy fácil. ¿Verdad que está sumamente fácil el tejerlos? Bueno, pues espero hagan muchísimos. Tejanlos. Recuerden que suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratuito. No cuesta nada. Activen la campanita para cada vez que yo suba algo nuevo les llegue su notificación. Y también me encantaría que me regalaran un like. Ya saben que para mí es un premio. ¿Sí? Bueno, pues espero lo hagan. Y quiero despedirme de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Les tengo muchas, muchas sorpresas. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden sellar, lo pueden tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.